Muchas gracias por asistir a este sencillo acto que celebramos en la subdelegación de gobierno de Segovia. El objetivo es doble o triple, podríamos decir. Por un lado, homenajear el 41 aniversario de nuestra Carta Magna de la Constitución Española. El año pasado iniciamos con esa gran celebración del 40 aniversario y creemos que como representantes de la Administración General del Estado, representantes del gobierno de España, es nuestro deber conmemorar año a año los logros de nuestra Carta Magna. Y en este sentido, aprovechamos en ese ámbito, en ese marco del reconocimiento de la Constitución, también a rendir homenaje a los jubilados de la Administración General del Estado. En esta ocasión son 34 personas las que se han jubilado a lo largo de 2019 y es un sencillo homenaje donde se les va a entregar un diploma y un detalle por la excelente labor que han prestado durante estos años y sobre todo estos últimos que han sido bastante difíciles, pero se ha mantenido la calidad del servicio a los ciudadanos de la provincia de Segovia. Y a su vez, pedimos colaboración a los centros docentes, a los institutos de Segovia Capital y Provincia, para que colaboraran con nosotros en un sencillo también homenaje a algunos de sus alumnos que ellos, en calidad de equipo directivo de los centros escolares, entendieran que reunían unas características especiales que les pudieran convertir en acreedores de la titularidad de un premio que nosotros consideramos a los valores de la sociedad segoviana. Y en este sentido se va a entregar un premio a una alumna del Colegio de las Concepcionistas.